Este domingo para vos 1.900 millones de esfuerzos Y para festejar el Día del Trabajador 5 Kia Picanto que salen o salen Además 50 Cooler Box con Parlante Bluetooth ¿Querés ganar? ¡Jugá al Telebingo Triple! Con 1.900 millones Y 5 Kia Picanto ¡Telebingo Triple! ¡Mucha plata! ¡Mucha alegría! ¡Telebingo, Telebingo!